Hola para todos, yo me llamo María Lenis, soy cabeza de hogar, tengo dos hijos, estoy muy contenta con la doctora Wally, con el doctor alcalde, que me está colaborando con el Ranchito, a la Nación de Policía y al Mayor Ardila, por toda la colaboración que me ha dado y me ha apoyado mucho. Y sí, estoy muy feliz con el apoyo y con todo el mundo, la verdad, no le puedo negar, pero sí, estoy contenta con lo que me están haciendo. Es el primer vez de mi Ranchito, tengo 16 años viviendo acá en el Ranchito, apenas es que me están haciendo el Ranchito y gracias a Dios estoy contenta y feliz. Muchas cosas muy lindas, ¿por qué? Porque donde yo tenía, estaba pensando mucho que de pronto me caían en la casa, encima de mí o encima de mis hijos. No, pero ahora ya está muy bien, gracias a Dios, ya no se me va a caer, me dura mucho tiempo más y hay que seguir adelante. Sí, bien, me va muy bien, gracias a Dios, y sí, estoy contenta también que Él viene y da vuelta y revisando todo. Ha venido por ahí como dos pecesitas cuando tiene tiempo, pero no, ahí vamos, adelante. Te dejé mensaje que todos nos unamos y sigamos para adelante y apoyarnos todos entre vecinos, con toda la gente y fuerte con el alcalde. Puerto Berrío me encanta. Policía Nacional de Colombia, somos uno, somos todos. Alcaldía de Puerto Berrío. Puerto Berrío vibra con el progreso.